¡Saltad! ¡Saltad! ¡Saltad los miedos! Lo bonito está en volver a levantarse Es lo más importante Si te sientes basura Sal al mundo, despeja la duda La única batalla perdida La que no se llevó a cabo No hay dignidad en la vida, de quien nunca se ha revelado Yo quiero saltar los muros, que rodean nuestros miedos Y es que nos quedamos mudos, antes ya fuimos ciegos Yo quiero saltar los muros Yo quiero saltar los miedos Y es que solo entiendo que todo es muy complicado No encuentro respuestas Y es que perdí las preguntas que mi boca paseo de lado a lado Soy inocente o culpable No quiero tristes sonrisas Otro mundo es posible Pero hay que darse prisa Si quieres saltar los muros, que rodean nuestros miedos Vamos pero desnudos para que aquellos se sientan absurdos Y les salgan sus miedos Yo quiero saltar los muros, que rodean nuestros miedos Yo quiero saltar los muros Lo bonito es tanto ver La levantación es lo más importante La única barra de aportar la que no se llegó a casa Los muros, que rodean nuestros miedos Saltar, saltar, saltar los miedos Saltar, saltar los miedos